¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. La selección mexicana recibió en el Estadio Azteca a Panamá en el tercer duelo de la fecha FIFA en las eliminatorias de CONCACAF. Y con un gol vía penal de Raúl Jiménez, nos quedamos con las tres unidades. Yuki Lozano sufrió una aparatosa caída en el juego ante Panamá y no sabemos cuánto tiempo estará de baja luego de que tuvieran que llevárselo al hospital directo desde el Estadio Azteca. Héctor Herrera se perderá el juego ante Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo. Y es que el jugador acumuló tarjetas amarillas y no podrá haber acción en este encuentro. Miguel Ayuna aseguró en entrevista que él regresaría encantado de la vida a la selección mexicana luego de que en las últimas convocatorias ni siquiera estuviera en la mente del Tata Martino. Diego Coca, director técnico de Atlas, aseguró en conferencia de prensa que está contento con que el Tata no le llame a jugadores. Y es que dice que el argentino decidirá quiénes son los que tienen que ir a la selección y mientras tanto ellos trabajarán. Y con esto le pone fin a la polémica que había de no llamar jugadores del campeón de la Liga MX. Jefferson Soteldo ya llegó a tierras regias y simplemente se concentra en algo. Bueno, son tres cosas. Hacer goles, dar asistencias y dice lo más importante, ganar el Clásico Regio. Juan Otero, reciente fichaje de las Águilas de la América, aseguró que llega a Coapa para buscar todos los títulos posibles porque para eso van los jugadores a las Águilas de la América. Héctor Herrera ya reportó en los Emiratos Árabes con Rayados luego de su participación con la selección mexicana en las eliminatorias de CONCACAF esperando su debut este mismo sábado en el Mundial de Clubes. El técnico del Al-Ali, equipo contra el que debutará Rayados, no podrá estar presente en el banquillo luego de dar positivo por coronavirus y perderse el debut de su equipo en esta justa mundialista. Carlos Soteldo aseguró en su llegada al Toronto, más bien en su presentación, que han dejado al León salir de la jaula. Todo esto tras salir de Tigres y que con estas polémicas declaraciones seguramente le tiraron a piedra directivos y también puede ser algunos compañeros que no lo dejaban salir. Adama Traore ha hablado después de su llegada al Barcelona y es que dice que Xavi Hernández le ha pedido lo mismo que le pide a todos los extremos, que tenga calidad, que dé asistencias y que haga goles. Asegura que el ADN blaugrana no se va de ningún jugador que ha pasado por la masía. México se enfrentó a República Dominicana en la Serie del Caribe, semifinales de este torneo de béisbol en donde los charros de Jalisco, quienes representaban a nuestro país, terminan cayendo y así no acceden ni ganan su boleto a la final. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente jueves. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente video en Deporteros. ¡Gracias!